Buen día gente youtubera y no es que me he ido de YouTube a la cultura a Mayun ni YouTube se ha ido de mí, sino que estoy en TikTok Live y en TikTok Live pues pueden verme en mi canal de TikTok y estoy tratando de ganar, traer seguidores aquí al canal de YouTube, irónico, ¿no? no subo contenido a YouTube pero estoy en TikTok, ¿sí me entienden, no? y he traído ahora para ver y como haciendo publicidad a mis videos de la selva, en la pantalla final aguaje, guau, aguaje y lo que sí me llamó la atención cuando fui a la selva camu, camu, miren, camu, camu amazónico 100% naturales, ahí se puede ver 100% naturales y lo que me gusta es que tienen, bueno, tienen bastantes vitaminas, ¿no? llega un momento en la vida en que uno se preocupa en las vitaminas, ¿no? por lo menos yo y bueno, está en inglés, es un producto de exportación y también está en Spanish y bueno, el de aquí tiene, vamos a leerlo rápidamente manzana aguaje y cocona o sea que tiene dos productos de la selva, el aguaje y la cocona y el de aquí solamente tiene manzana y camu, camu ¿qué tan rico será? ya es la intro más larga de los videos y seguimos y bueno, ¿cuál probaré primero? este que tiene solamente dos sabores manzana y camu, camu contenido alto en vitamina C alto, de 2 metros 20 ¿sabían que se puede considerar alto a alguien dependiendo del país en el que esté? en Perú eres alto con un metro de 80 y eres alto pero en otros países con un metro de 90 en otros países con dos metros y vamos a ver, vamos a ver qué color es, qué color es miren, ahí está el color color, color la vida es importante y bonita cuando tienes color a ver camu, camu amazónico bonito, bonito y no, no es imposible conseguir esto no hay que ir a un centro comercial en específico ni a un lugar, ¿no? en cualquier supermercado creo que ya está mienta la locura este helado de camu camu también ha salido pero eso ya no le subió vean mis videos de la selva está rico está rico heladito, está más rico sin helar no me lo imagino pasamos al 7 vamos a hacer o no vamos a hacer realmente largo este video y les recomiendo que me sigan en TikTok los 8000 personas si aún están en este mundo que están en mi cuenta de YouTube y ahora vamos a probar miren, este es amarillo amarillo y ahora vamos a probar este está más rico creo este está más rico tres sabores más rico y tengo que hacerle publicidad a mi país pues a la Amazonía al lugar con menos población al lugar con más campo libre y bueno, le vamos a dar le vamos a dar vida a la selva peruana y por supuesto que me ha gustado más el segundo que tomé al segundo que tomé le pongo un 9 de 10 y al primero que tomé le tomo un 8 de 10 y de verdad ya en un momento de la vida o creo que siempre en la vida hay que tomar vitaminas pues cosas, leer carbohidratos, vitaminas los pruebas y los contras de lo que se consume tratar de consumir cosas de toda la semana siempre con la gente que habla o no, pescado, frijoles por lo menos eso para estar bien de salud y no enfermarse porque enfermarse es padecer y hacer padecer a las personas que no quieren ir a un lugar donde no es bonito o un centro médico así que no se olviden de ver las pantallas finales y revisar todo el canal la lista de reproducción estoy seguro que algo les va a gustar y estoy seguro que van a ir a TikTok Live a verme a verme bueno estoy en las noches en las noches de mi país de Lima, Berú así que hasta el próximo jugo gracias por ver el video gracias por ver el video